Desde la clínica del Pilar presentamos este material y el diálogo es con el doctor Daniel Godnicki. Es algo dinámico, exige que uno necesite renovarse, actualizarse, sobre todo porque también no solo en medicina, sino que la industria farmacológica nos exige también lo mismo, la medicina que se viene. También exige estar actualizado para poder brindar un mejor servicio al paciente. ¿En este momento qué está haciendo, doctor? No, le comentaba que estaba haciendo un curso sobre anemia en la mujer argentina y justamente el tema que había preparado es sobre los sangrados uterinos anómalos que constituye una serie de eventos en los cuales es bastante frecuente. Es más, de hecho, prácticamente un 30%, un tercio de las mujeres en edad reproductiva consultan por algún evento de sangrado uterino anormal y después prácticamente ya pasa a ser un 70% de las mismas de las mujeres que consultan en el estadio de la perimenopausia, es decir, cuando ya están dejando o no de menstruar o posteriormente. Sí, usted sabe que los tiempos en televisión son tiranos, pero ¿cuáles son las causas frecuentes de ese sangrado? Bueno, fundamentalmente podemos dividirla en dos, teniendo en cuenta las posibles causas. Están las anomalías de origen estructural en las cuales se pueden contar, por ejemplo, los casos de los fibromas, los leiomiomas, las hiperplasias endometriales y hasta el cáncer, obviamente. Y después está una serie de entidades no zoológicas, como por ejemplo las que son anomalías no estructurales que corresponden a trastornos de origen hormonal, de origen endometrial, que no se pueden ver quizá, y hasta de causa medicamentosa o diatrogénica. Seguramente la consulta a tiempo es fundamental. Sí, obviamente, y sobre todo por la posibilidad de lo que requiere el tratamiento. No solo que a veces se puede diagnosticar con un método sencillo, como una ecografía, y a veces con la práctica en algunas circunstancias, como por ejemplo la ecografía transvaginal, o bien el uso de otros métodos como la biopsia endometrial o la histeroscopía. Me decías fuera de cámara que no es el único curso que está haciendo. Hay otros temas también que lo preocupan y le interesan. Sí, como le dije la vez pasada, estaba haciendo un curso sobre cáncer de mama, que es una posible beca del Hospital Clinic de Barcelona.